¿Sabías que la primera emoción que experimenta el ser humano es el asombro? ¿Sabías que cuando te sorprendes liberas una dosis de endorfina que te hace reactivar el buen humor? Te invitamos a vivir una experiencia nueva y divertida con Joey Moy. Con más de 1500 shows en vivo, Joey Moy te sorprenderán y emocionarán con un espectáculo 100% interactivo. Su espectáculo ha logrado llenar de magia a miles de personas en todo el mundo, impactando en escenarios como el Auditorio Nacional y grandes ciudades como Las Vegas. Son los mejores. Increíble. Con magia de primer nivel y un toque de humor, Joey Moy te transportarán a un mundo de emociones y misterio que nunca olvidarás. Sorprendentemente divertidos, amantes de la comedia, los tienen que ver. TripAdvisor, Ricky Martin dice, los mejores representantes de la magia en México. Activa tus sentidos y sé parte del nuevo entretenimiento donde el público es la estrella del show. La imaginación marca el límite y la magia sucede en manos de los espectadores. Vive la experiencia de creerlo tú mismo.